No sé en qué canal la persona mandó ese audio, y no lo pensó dos veces, y lo mandó. Óigame, óigame, el dinero que se da y se manda, se da y no se quita, y no se anda reclamando, ni sacando en cara. Así de sencillo. Lo que se da, se da. Sea varón o sea mujer. Así de sencillo. Van a sacar en cara los que mandan, yo le pedí perdón a Dios, porque me arrepiento, me he apoyado, porque mira ahora con qué me para. A nadie le puse yo cuchillo, a nadie le puse arma, a nadie le puse pistola, ni estupeta, ni chisba. Y mire baby, también le quiero decir algo. Compóngase, oiga, compóngase, porque toda esta semana no ha dado nada de clases de inglés. Yo soy la secretaria y estamos quedando muy mal, no quiere dar esas clases de inglés.